Ya estamos de regreso de aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y muy bien, pues decíamos, hoy, ¿de quién es Santoral? Santoral. Hoy vamos a... ¿De quién es Santoral o cuál es el Santoral, más bien? Sí, más bien. Es de Juana. Juana, un saludo a todas las Juanas. Juana la Cubana. Juanita. Juanita. Juanita la Chismosa del Ocho. Juana Bananas. ¿No había una Juana Bananas? No, esa era Roxana Bananas. No, estamos muy equivocados. Era una orangután. ¿Eh? Era una orangután. ¿Ah, sí? Sí, Roxana Bananas era un programa de los ochentas. Que salía con playera roja, ya me acordé. Sí, sí, así es. Y salía antes de Benji o después de Benji. No, 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 que le ditan José. ¿O cómo se llamaba? No era esa. No, esa no. Esa es una obra de teatro que se llama José el Soñador y no era esa. No, ok. Oye, Juana, pues hay muchísimas Juanas, ¿no? Andrés. Mi tía Juana, también nos vemos. Juana García, le mandamos un beso, un saludo. También nos sigue muchísimo. ¿También es santo de Andrés? Andrés también. Juana la loca. Sí. Juana la loca, claro. Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Ah, ¿ya estamos en Andrés? Sí, ya, ya. Andrés Giró, Andrés, le mandamos un saludo. Juana Catlán. Juana Catlán. Saludos a Juana Catlán. Aplausos, estuvo buenísimo. Es solita, sí, estuvo muy bueno mi tía. No lo has entendido, no es Juan A. Catlán. No, muy bien. Exacto. Mucho si lo entendió, yo sé que tiene muy buen humor y qué bueno, Juana Catlán. Andrés García. Andrés García. Andrea García, su hija. Andrea Legarreta. Andrés, sí. Andi Panda. Andi Panda. No me sé ningún Andrés. Andi, que es dueño de Gudi. Ah, cierto, cierto. Te mandamos un saludo. De los niños de los juguetes. Así es. Gilberto. Bueno, vamos ahora con Gilberto. Elbeto. Gilberto. Gilberto Campos. Gilberto Glees. Gilberto Glees, un abrazo. Déjame mandarle un mensaje, por favor. Gilberto Glees, ya no te hagas de rogar, te queremos aquí en el estudio. Esta Laura, su hija, nos ha prometido que vas a venir. Ya, mensaje directo, ¿qué más puedes hacer? Sí, ya, ¿qué más? Claro, invitación personalizada. Es que es una persona de muchos principios y de valores, de verdad. No es tipazo. Ya ves, pensamos que la actuación o lo que hacen muchas personas no está de la mano de irnos por la derecha y tratar de rescatar los principios y los valores. Y fíjense, aprovecho para decirles que este programa está abierto. Vamos a hacer una serie de programas donde vamos a tener aquí a un experto, bueno, no, a un practicante mormón, que nos va a hablar de esta religión, un judío, un cristiano. O sea, vamos a platicar con ellos porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de un tema de la vida, pareciera que sólo es y se limita a los católicos y que estos católicos cuadrados, cómo insisten en que la vida se tiene que defender. No, los judíos también están con la vida, con el ejercicio, los mormones, algunos protestantes. Es decir, vamos a abrirnos para conocer porque a veces no conocemos también de qué está hecho. Es muy interesante, cómo no, ver qué coinciden con tus ideas, con tus, no sé, por lo que luchas tú también, que no eres el único ahí solito en la vida, sino que hay más gente que piensa igual. Y creo que próximamente, ¿no? Y hoy tenemos a un representante de la iglesia mormona, que va a estar aquí como invitado para platicar acerca y profundizar en esta religión. Sí. Muy bien. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, les... Ya felicitamos a Gilberto, a los Andreses y a las Juanas. Bueno, antes... Y especialmente a Juanacatlán. Ok. Continuamos. No sigo sin entender el chiste, pero bueno, antes de entrar en el tema, quisiera decirles de Search, este retiro tan esperado. Y es este fin de semana del 6 al 8, ya lo habíamos comentado alguna vez, es un retiro de jóvenes para jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, un laico como tú, como yo, si eres laico, ¿verdad? Es que luego se me confunde. Le dan este retiro a jóvenes, jóvenes que no necesariamente tienen que ser o muy apegados a la religión o que a lo mejor no tienen algún conocimiento real de, pues, de esto, sino que buscan un sentido en su vida, es lo más padre, real. Se ven conversiones, unas transformaciones increíbles en este tipo de retiros. Un súper retiro, la verdad es que estamos impresionados porque aparte creo que se agotaron tres semanas antes los 75 lugares para los jóvenes. Fueron llenos, se inscribieron, pagaron. Ya hay inscritos para el siguiente, esperando ahí. Así es, y va a ser allá en el CEM de Casalago. ¿Casalago? CEM de Casalago, allá por tus tierras. Sí, así es, con Claviscal y el lago de Guadalupe. Dice que va a correr el domingo y nos va a pasar a saludar. Ah, muy bien, qué bueno. Para el desayuno, para que viene el desayuno, por lo menos, ¿no? Bueno, y los que quieran, pues, ayúdenos con sus oraciones para que todo esto sea un éxito. Claro que sí. Sí, antes de entrar a este tema tan, bueno, este testimonio tan padre de Mariana Barragán, quisiera hacer hincapié en un tema tan polémico, tan fuerte, con duras muy, muy fuertes de la depresión en México. Realmente se ven estadísticas alarmantes. No hay, bueno, aproximadamente la OMS dice que diario se realizan 3 mil amenazas de suicidio por causa de la depresión. En México no hay una cifra como tal, pero la Secretaría de Salud dice que es un 14 mil al año intentos de suicidio. Y esto, ¿por qué voy a esto? Porque justo ahorita que hablábamos de que a veces, pues, la vida nos va poniendo situaciones que se salen de nuestra mano, de nuestras manos, ¿cómo lo queremos enfrentar? Y justo yo creo que este tipo de testimonios nos ayudan muchísimo. Gente que ha vivido muchísimas cosas muy duras y cómo sale adelante. ¿Qué es lo que te motiva a salir adelante? Así es. Y no, y no, y no dejarte caer. Y sobre eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy, nuestra invitada, pues van a ver, pues es una persona que lleva muchos años en una silla de ruedas. Y bueno, el ánimo y las ganas de salir adelante y de caminar, caminar aún, aún sin poder físicamente hacerlo. Sí, no, es impresionante. Pues muchas cosas padres, ánimo, hay que hacer lo que dice Alberto Orrin, hablar positivamente, que luego es muy difícil. A ver, habla positivamente de un político. Dile de la América, que hable positivamente. Ah, pues es un equipo de fútbol que fue campeón y pues sigue echándole ganas para otro campeonato. Qué positivo, me contagiaste, ya soy fan de la América. Vamos, estamos, mi querido Luis, nos vemos el próximo miércoles. Así será, adiós mediante. Mi querida Ana. Sí, muchísimas gracias, buenas noches y no se les olviden, por favor, rezar por nosotros este fin de semana que hay muchísimos jóvenes que lo necesitan. Y les vamos a platicar cómo nos fue, inclusive vamos a abrir un espacio para platicar. La verdad es un súper retiro, los jóvenes lo necesitan, también nosotros lo necesitamos. Pero bueno, ahí les iremos informando. Y también cielo abierto pronto ya en la Arena Ciudad de México. Así es, y este fin de semana van a estar en Zapopan, Guadalajara. Es correcto. En el auditorio Telmex. Así es. Ay, perdón, en el auditorio de Guadalajara. Pero bueno, no se despegue, nos vamos y regresamos con esta entrevista de Mariana Barragán.